¿Qué tal gente? Bienvenidos a mi canal, yo soy Tarza, ya estoy de vuelta y como pueden ver vamos a robar hoy día los cambios de balance ya con masitos que se están usando realmente, ¿ok? ¿Qué es esto? El gigante noble, ya sé que lo han nerfeado, pero no se nota casi nada, es mínima pero mínima lo que se nota, es por eso que se está viendo ahí con el cazador que ahora está mucho más fuerte, ahí con ese ciclado todo rápido, es que va a reventar el noble, va a reventar. Y el segundo mazo es uno que me encanta porque yo sabía usarlo, era muy bueno con ese mazo yo, llegué creo a la 7k cuando era la liga más alta en ese momento, antes de que salgan las 8000 copas, y es este mazo de cementerio, ya que han subido la bomber y con ese cementerio es un full ciclado, defiende súper fácil con ese mago de hielo, porque a veces hace que muere de bola de fuego, pero antes era súper toque ese mazo, porque no ha morido de bola de fuego, pero como ya no se ve bruja madre es muy poco probable que te saquen bolas de fuego, ahora el veneno está más fuerte, por eso es que con veneno se ve más ahora, con veneno, y el tercer mazo que se está viendo es esto, es un mazo súper raro, ya lo sé, pero es porque le hace counter a los dos mazos anteriores, counter counter no, pero tiene un buen match se podría decir, porque vean, tiene puercos para vetear la bola, por lo tanto el cañón puede quedar libre, el cazador puede quedar libre, la cajita puede quedar libre, y el noble lo puede ganar, después porque le gana al cementerio, porque tiene veneno, y tiene bruja madre, y la bruja madre es inmortal, si llevamos este mazo, y que le hace muy buen counter, pero si se quiere maxear uno de esos tres mazos, aún no lo hago, ok gente, aún no, porque el meta, esa semana es full testeo, se van testeando cositas, mazos que entran, mazos que salen, y al final unos mazos no rentan, por eso es que se van probando, y si funciona se quedan, así que yo les recomendaría que en una semana, semana y media, recién se va a establecer el meta fijo fijo, así que, experiencia un poquito más de tiempo, y se podemos hacer un mazo que realmente, este meta, para que puedan subir sus copitas, y sin más, vamos a pasar con unas partiditas probando las tres mazitas, vamos, estamos en contra de Negan Rodrik, ok, no se pisa con bandida, tenemos Larries, lo bueno, es lo bueno, voy a bajar un tronco, puede ser como pez, eh, tiene bola de nieve, es que es verdad que también las han subido las bolas de nieve, y yo creo que voy a empezar de detrás, bueno, tienen bebé dragón, creo que es una carnera, eh, peca con carnera puede ser, puede ser, a ver, mmm, ay, que tiene rajas, pero si se gasta rayos y no le da para el peca, mmm, ay, me metió muy bueno, bárbarín, pero, igual, dice que era meter el mazo eléctrico, y lo logramos con ese tronco, pero vea, vea, mmm, la bola de nieve que acaba de que estira el rival, la bola de nieve es malísima, 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 eran dos bugs que tienes que darle, amigo, dos bugs, no le doy ninguno, pésimo su, su bola de nieve, yo ya tengo otro noble, eh, yo ya voy a tener otro noble, pero no lo pienso jugar, porque, eh, creo que la bandida va a pegar porque le he puesto mal, exactamente le he puesto mal, pero voy a tratar aquí, así, porque si tiene peca, lo voy a pescar, y, se va a esperar, obviamente se va a esperar, lo voy a tener que hacer peca, si me aspeja lo que acabo de hacer, igual, me aspeja de verdra, y ahora eso, lo voy a tener, bueno, hago lejos porque se te va a adelantar, se te va a adelantar, si me das rayos no me importa, ok, y yo creo que yo tengo otra bandida la bandida y la bola de nieve un buen rayo yo ya tengo los pocos de nobles este es más pesciclado no pega en las hechas perfecto ni enteran algo eléctrico cazador 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 no llega la cazadora me funciona el cazador el cazador es dios vean la defensa que me acaba de hacer un cazador ya voy a gastar bola de fuego porque no le gastaron todo un gigante noble es un peca no valle vean un ciclado rápido el noble sigue fuerte sigue fuerte nos dan 32 copas es que el tipo jugó un peca de atrás muy raro yo les dije pudimos pescarlo y pues el tipo lo jugó de atrás ahí le decimos muy bien así que vamos con la siguiente parte ahora estamos en contra de mi amigo no pero esperate un poco es que ni siquiera me carga la pantalla de tipo ya me cita tropas y es un montapuerco le damos le tenemos match no podemos perder esto hemos empezado a tratar la partida pero porque el tipo no se quiere esperar pero se va a arrepentir se va a arrepentir para no se que me recibe pero se va a arrepentir el tipo pero en esta fecha es jugada y no juegan nada ¿eh? pero un torneo malísimo teniendo punto 6 lo cual tenemos arrepentir no puede parar fácilmente 10 en el que se va a arrepentir en el que se va a arrepentir lo malo es que tenemos mago de hielo así a ver aquí me voy a llevar la torre probablemente ahí voy a llevar la torre esta estima en la torre y la mosquetera me va a complicar la partida si tiene un mal barril no importa no importa el enciclado es parecido bueno no es igual el enciclado pero podemos y fallar fallar los esqueletos ¿cómo vas a fallar los esqueletos? lo primero obligamos a cazar un espíritu de hielo de más y recordemos que gastó tronco acaba de gastarse el tronco nosotros debemos ir por la misma línea voy a atacar no tiene tronco en el ciclo me trae ese gol de hielo pero amigo el gol de hielo es en el puente un tornado bueno es un tornado acabo de meter que pésimo tornado acabo de meter bueno igual se puede ganar el tipo no puede llegar más tenemos que comentar un buen barbarril se me tengo que comer o no no, no, no no, no, no como lo voy a ganar entonces el tronco obviamente pero ya no te sale una jugada compañero no es lo mismo ahora se viene por dos ok se viene por dos el tipo de bola de fuego nosotros tenemos que circular bien y tirar bien los tornados bien los tornados porque como los tiremos mal a ver vamos a tener este cementerio de esta manera más que nada a la torta ahora juega muy bien poniendo hielo proponiendo que lo vemos en acción a ver si es que reventiza un poco a las papas ahora si meten o sea si meten monta cuerpos me estaba esperando y vean el daño ya lo vamos a llevar poquito ya no se cortan los peternos no pasa nada nosotros también ciclamos súper rápido tenemos tornado y este y ahí se gastó la obra de fuego ahí vale idea compañero vale idea es que era donde la vas a jugar tienes cual el tipo bueno muy bueno siempre me voy a invadir ahí por desplazos el tipo me va a ir a volar de fuego el tipo me va a ir a volar de fuego me voy a ir a volar de fuego tranquilamente vamos 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 aquí y un fenómeno ya lanciamos el teléfono negociar el trago de fuego creo no quiere solo de fuego compañero está muy bueno después de él esperaba más daño pero igual podemos ganarlo aún todo porque empezamos empezamos pésimo yo le pienso meter un gol en un hago de ellos en la cara otro un tono sirve el bebé que puede probar el bebé que es muy rápido el centro bebé que con el centro otro pesco que gana un benignito le hemos desmontado la partida pero aún no está ganado bueno tenemos que seguir un tornado y un y un veneno ya está ganado ya está ganado sea un arri por favor pero que se quede algo toma un arri es que le llamamos a la verdad solo que yo literal jugado mal bueno en el inicio no podíamos hacer nada porque la pantalla aún no cargaba y él empezó con todo y fallamos la bomber porque después ese tornado decidió costar toda la partida pero como teníamos match pudimos remontar él no puede defectar fácil en los cementerios así que le ganamos fácil así que vamos con la siguiente partidita y pues vamos a poner una cajita no creo que sea ballesta no creo que sea ballesta y que este sea tan nerfeado y si lo ves tenemos muy buen match creo que si va a ser ballesta ahora tiene más una bola de nieve si es ballesta si no te alegro es ballesta pues no sé porque el compañero está jugando ballesta o sea no se ha enterado del nuevo meta gastó bola de fuego meter a tronco meter a tronco fijo y que tiene que meter el tronco no voy a bajar el veneno lo quiero para defender la ballesta ya que hemos gastado los puertitos me sirve más la bola de fuego en la bruja en vez del cañón hasta yo les dije yo les dije y un buen linito y nos hemos quedado sin el nipsir cuando complica demasiado la cosa cuando el chico la belleza porque mete larris no no eres mi tío no eres mi tío pero vean tiene los larges el ciclo lo tienen ciclo lo cual voy a meter cañón y una brujita para que mate a los larges quiero saber si lleva tesla el tipo o sea no no voy a guardar este vamos a por así ok vamos a por esto aquí los chanchitos me quiero guardar el cañón y efectivamente como le dije que va a jugar los larges si o si tiene que gastar la bola de fuego ahí y quiere defenderse y no gastar las carteritas ok yo simplemente me gasto aquí un cazador y limpia muy fácil si mete tronco no pasa nada mete el dolar para defender y tiene que meter bola de fuego y listo porque no me acuerdo que vaya a torre porque no significaría nada tesla tesla compañero le daba el exceso y no lo había ciclado el tesla hay que meter un caballero ahí el esco un cañón un ciclo rápido para grabar pues bien bien el trabajo que hace el cazador voy a ir a la voz a ver vamos ganando estamos ganando ahí ciclando poquito a poquito a ver creo que le damos a la voz que ya la ha gastado la voz que no la puede no se da una duda para que saquen suercitos y no los tipos más que ayuden a defender porque es algo estaba ahora en nieve hay que gastar la venta de nieve el tipo nos quiere cambiar la torre hay que dividir los cuerpos hay que dividir los cuerpos hay que dividir los cuerpos hay que gastar bola de fuego nuestro peñón ahí va a ser clave porque va a defender un cazador no el cazador es para la otra línea vamos a hacerle poder a una bola de fuego le acabo de regalar una bola de fuego alquitos sacame burpito por favor no quita bueno los cuerpitos me estoy metiendo bola de fuego lo más probable no porque no la bola de fuego son un truquito en la área de chimpas va a salvar el projón nos hemos tenido que no era obvio que iba a hacer esa ciudad es igual simplemente porque hemos perdido no 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 este daño como sea por la izquierda por la derecha por la derecha tenemos que hacer daño como sea nos metemos un veneno ahí nos metemos veneno metemos veneno este gasta bola de fuego nos queda libre los puerquitos metemos esto para y que se quiera poner las arqueritas vamos y con es fulcicado es fulcicado 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 vamos con todo vamos con todo vamos con todo hasta bola de fuego pégale otra para dejar un puerquito perfecto sería un puerquito que tenemos solos de nieve no sé si nos va a dar el baño creo que no es creo que nos va a ganar el tipo peguen por qué peguen por favor bola de nieve estamos en una presión estamos en una presión al tipo no puede tener esta veneno ay que me quedaba sin voz y le hemos quitado 33 copas wow y yo les dije tenemos que ciclar 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 le sacamos de ciclo el tesla con los puerquillos de la brujita y nos ayudaron bastante él le gastaba bola de fuego a la torre pero nosotros fuimos más inteligentes y gastábamos en vez de un cañón una brujita madre para que genere puerquitos ya que la bola de fuego no la tenía disponible y no la podía matar y nos llevamos la partida gente nos llevamos la partida y bueno gente hasta aquí el video de hoy muchas gracias por verlo ya saben de que su like suscríbanse que es gratis les deseo mucha suerte en sus matches y nos vemos mañana